Mi nombre es Pedro Hernández, soy del municipio de Sitio Novo, Magdalena. En la actualidad estoy estudiando ingeniería civil en la Universidad del Magdalena. Fue mucha la emoción, pues mi madre no tiene para darnos estudios a mi hermana y a mí. Y fue un momento muy emocionante, porque iba a poder realizar mis sueños. Soy la mamá de Pedro Hernández, me llamo Marina Cervantes Rodríguez. Yo creí que él no podía estudiar porque no teníamos los recursos para que él estudiara en una universidad. No es porque sea mi hijo, pero es un buen ejemplo para la juventud. Y para todos esos niños que están estudiando, que siempre les digo a ellos que estudien, que salgan adelante, porque hay programas muy buenos que los pueden ayudar. Hoy me encuentro estudiando la carrera que a mí me gusta. Puedo ayudar a mi población, el acueducto, el alcantarillado, cosas así que mi municipio no tiene y que le ayudarían en gran medida. Estar en una ciudad nueva, experimentar muchas cosas nuevas, muchos cambios, es algo que me ha hecho crecer, tanto personal como espiritualmente. Son muchas cosas nuevas que van contribuyendo al crecimiento de uno como persona. Los chicos del municipio pueden seguirme ejemplo, ya que no me dejé por las dificultades. Pueden ver en mí que sí se puede salir adelante sin importar las dificultades.